Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy les traigo los 10 lineups más temibles para la temporada 2022 de la MLB. Antes que nada quiero aclarar que estos no son mis lineups, son de alguien que trabaja para la MLB que escribió este artículo, se llama Anthony Coaster Beans. Y bueno básicamente se los voy a decir, les voy a dar mi opinión y me gustaría que ustedes me digan que opinan. Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado. Comenzamos con el primer lineup que sería el equipo de los Dodgers que como saben perdieron a su super bateador Corey Seager pero adquirieron a Freddie Freeman. Así quedaría con Mookie Betts en los jardines en el jardín derecho, Freddie Freeman en la prima base, Trey Turner en el shortstop, Mats Muncy en la segunda base, Will Smith como catcher, Justin Turner en la tercera base, Cody Bellinger como jardín central, Chris Taylor en el jardín izquierdo y AJ Pollock como bateador designado. Obviamente este lineup es muy poderoso, el más débil de este lineup, hasta el momento sería Cody Bellinger que no está bateando nada en el sprint training. Pero él dice que ya no siente dolor y que se está recuperando muy pero muy bien de las lesiones que ha tenido en el pasado y que es cuestión de tiempo para que vuelva a recuperar ese bate. Pero pues sí es un lineup muy poderoso, imagínate si eres el pinche rival, primero iniciar contra Mookie Betts, después que venga Freddie Freeman, después Troy Turner, Mats Muncy, Will Smith, Justin Turner, pues sí es un dolor de cabeza. Este equipo de los Dodgers tiene un buen equipo y una muy buena lineup, una de las más poderosas, aquí dicen que es la más poderosa en la MLB. ¿Ustedes qué opinan? En el segundo lugar estaría la de Toronto Blue Jays en donde tendrían en el jardín central a George Springer, su refuerzo de lujo que tiene un bate poderosísimo, Bobby Shepp en el shortstop, Vladimir Guerrero Jr., primera base de Oscar Hernández como bateador designado, Matt Chapman su refuerzo de lujo en tercera base, Lourdes Gurriel Jr. en el jardín izquierdo, Kevin Vickio en la segunda base, Danny Jansen en el catcher y Ramiel Tapia como un jardinado derecho. La verdad es una super lineup, George Springer batea demasiado, Bobby Shepp también, Vladimir Guerrero Jr. tiene un poder brutal. La clave aquí iba a ser que se envase Springer y Vichet y que venga Vladimir Guerrero Jr. y remolque las carreras o se envase, porque después vendía a Oscar Hernández y Matt Chapman, sin duda es muchísimo poder en ese equipo de Toronto. También el año anterior Toronto tuvo el OPS más alto de toda la MLB con un OPS de .797 y pues es un equipo que la verdad tiene muchísimo poder y tuvieron una baja durísima en Marcus Simien que era uno de sus bateadores letales y lo van a reemplazar con Kevin Vickio que no es lo mismo, pero pues bueno han adquirido a Matt Chapman que pues él sí tiene una gran ofensiva. El tercero serían los Chicago White Sox que estarían conformados por su shortstop, Tim Anderson, su tercera base Joan Moncada, este primera base José Abreu, jardinero izquierdo, Eloy Jiménez, Yasmany Grandal como catcher, Luis Robert como center field, Andrew Brown como jardinero derecho, Gavin Sheets como bateador designado y Josh Harrison, su refuerzo de lujo en la segunda base. Es un equipo que también tiene muchísimo poder y bueno se espera que tengan una buena campaña este equipo de los White Sox y creo que tienen el picheo y el poder para poder llegar a una sede mundial. También la temporada anterior fueron séptimos en carreras anotadas con 796 y con OPS de .758, entonces pues es un equipo con mucho poder. En número 4 estarían los campeones de la sede mundial los Rodos de Atlanta conformado por Eddie Rosario, uno de los héroes de la sede mundial y uno de los héroes en los playoffs con el jardín izquierdo. Desvin Swanson que podría estar jugando su última temporada con los Rodos de Atlanta en el shortstop, su refuerzo de lujo Matt Olson que no tiene el promedio de Freddie Freeman pero pues tampoco está tan lejos, primera base, Marcelo Zuna que vuelve también de varios problemas, estaría de este bateador designado, Austin Riley otro gran bateador en tercera base, Ossie Alviz en el segunda base, otro buen bateador, Adam Duvall en el centerfield, Travis Darnold como catcher y Alex Dickerson como jardinado derecho en lo que regresa claramente Ronald Acuña Jr. Lo de Acuña Jr. dicen que podría ser designado y obviamente jardinero, no va a estar listo para el opening day, eso que quede claro, podría estar a finales de abril y pues bueno cuando regrese Ronald Acuña Jr. pues va a hacer más poder este equipo de los Rodos de Atlanta. Obviamente perdieron a Jorge Soler que era otro gran bate pero la temporada anterior este equipo de los Rodos no contaron en playoffs con Ronald Acuña Jr. ni con Marcelo Zuna. El número 5 serían los Yankees de Nueva York en donde estaría en la primera base Anthony Rizzo, jardín derecho Aaron Josh, Joe Gallo en el jardín izquierdo, Giancarlo Stanton de designado, Josh Donaldson en tercera base, Gleyber Torres en segunda, Aaron Hicks en el centerfield, Asaya Kinner Falefa como shortstop y Kali Gashoka como catcher. Vamos a ver si consiguen a Wilson Contreras. Y dirán ¿dónde está DJ LeMahieu? Pues bueno DJ LeMahieu también podría estar en el line up, no sé muy bien dónde va a jugar porque en primera base no creo que vayas a mover a Rizzo, en segunda base no creo que vayas a mover a Gleyber ya que quieres que recupere su nivel, entonces pues podrías cambiar a Gleyber por Picheo y dejar a DJ LeMahieu en segunda, en el shortstop pues tienes a Isaiah Kinner Falefa y en la tercera base pues está Josh Donaldson, entonces hay que ver qué es lo que hace Aaron Boone con LeMahieu que sí o sí lo tiene que tener en su line up. Va a estar muy interesante, ¿ustedes dónde pondrían a jugar DJ LeMahieu? Es un equipo muy completo, es un equipo con un buen poder, o sea está Rizzo, Josh, Gallo que vamos a ver si tiene su temporada, Stanton que de vez en cuando puede alocarse y batearte 30 home runs, es Josh Donaldson que tiene poder. Si Gleyber recupara su nivel del 2018, cuidadito, Falefa que es buen bateador, lo Darren Hicks pues no me convence, creo que es de los más débiles junto con Kyle y Gassioca, pero pues es una buena line up la de los Yankees de Nueva York. En el número 6, en rival número 1 de los Yankees, los Boston Red Sox, que estaría conformada con Kike Hernández en el center field, Trevor Story segunda base, Rafael Devers en tercera base, Sander Bodgars en el shortstop, J.D. Martínez designado, Alex Verdugo jardín izquierdo, Bobby Dowdick primera base, Jackie Bradley Jr. jardín derecho y Christian Vásquez. Obviamente Jackie Bradley Jr. es el más débil de esta line up, después podríamos decir que sería Christian Vásquez, pero pues este equipo tiene poder, Kike Hernández es un tipo que ya demostró que puede ser el bateador número 1 de cualquier equipo, que si se pone caliente, cuidadito, que te destroza. Trevor Story, un muy buen bateador, Devers el mejor jugador de Boston, Sander Bodgars fue un excelente bateador, J.D. Martínez, que nació para batear, Alex Verdugo, que yo espero que Alex tenga más home runs la siguiente temporada, la defensa es de los mejores. Bobby Dowdick, que hay que ver si saca esa ofensiva que se espera, es un equipo muy muy interesante, obviamente perdieron a Hunter Renfro, que Renfro debería de reemplazar Jackie Bradley Jr., ahí sí Boston lo hizo mal, pero bueno entiendo que fue por prospectos, así que pues Boston pensando futuro, pero imagínate tener a Renfro en lugar de Bradley Jr., aunque tampoco se descarta que puedan firmar a Michael Conforto, que es mucho mejor bateador que Bradley Jr., pero ni Conforto, ni Renfro, ni Conforto, ni Bradley, son mejores que en Renfro. Y también tiene a Yaren Durán, que es buen bateador, pero al parecer al escorer, pues no le convence. Pero bueno, ahí está la line-up de Boston, la número 6 en toda la MLB, según Anthony Castrovins de MLB.com. Vamos a pasar con la siguiente. Pasamos con la número 7, que se reforzó muy bien este equipo de la mano de Dave Dombrowski, equipo de los Phillies de Filadelfia, que se robaron a un Red Sox como Kyle Schwarber, que va a jugar Jardín Izquierdo, J.T. Realmulto como catcher, Bryce Harper, Jardín Derecho, Nick Castellanos como bateador designado, Riz Hoskins como primera base, Diddy Gregorius, que vamos a ver si recupera el nivel en el shortstop, Jin Segura en segunda base, Alec Wong en tercera base, y Matt Diverlink en el centerfield. Obviamente este equipo de los Phillies, traen a dos excelentes bateadores por naturaleza, por nacimiento, como es Kyle Schwarber, y Nick Castellanos, dos de los mejores bateadores del negocio. Obviamente a un tipo como Bryce Harper, que tiene muchísimo poder, J.T. Realmulto, uno de los mejores catchers en toda la MLB. Diddy Gregorius, si recupera su bate y su defensa, como lo atuan los Yankees, sería otro bate muy seguro. Alec Wong, otro bate muy bueno. Es un equipo que tiene buen bate, y sin duda va a ser un dolor de cabeza para los pitchers rivales. En número 8, Los Astros de Houston, conformado por su segunda base, José Altuve, Michael Bradley en el jardín izquierdo, Alex Bergman tercera base, Jordan Álvarez designado, Julie Gurriel primera base, Kyle Tucker jardín derecho, Chas McCartney como centerfield, Jeremy Peña su prospecto de lujo en el shortstop, y el machete Martín Maldonado como catcher. Obviamente el machete Martín Maldonado es de los peores batiendo, pero es un tipo con una gran defensa, lo tienes que tener en el line-up, sí o sí. Altuve, Brankley, Brankman, Álvarez, Julie Gurriel, Kyle Tucker, de los mejores bateadores que hay en la MLB, un dolor de cabeza para los pitchers. Enfrentar Altuve, Michael Bradley, Brankman, Álvarez, Julie Gurriel y Kyle Tucker, y el subprospecto, Jeremy Peña, que Altuve dice que puede ser el futuro shortstop de los Astros de Houston. Por cierto, en los últimos dos años, este equipo de los Astros, pues han perdido a dos grandes bateadores, como George Springer y Carlos Correa, pero siguen teniendo un equipazo, y para mí son favoritos para ir a la sede mundial. Entonces, pues ahí tienen la line-up número 8 en toda la MLB. La número 9 serían los Reyes de Tampa Bay, con su segunda base, Brandon Lowe, su super prospecto, y su super shortstop, Wander Franco, Randy Arosarena, en el jardín izquierdo, Austin Merobs, de designado, vamos a ver si lo cambian, Yandy Díaz, en la tercera base, Jim and Choi, en la primera base, Mike Zunino, como catcher, Kevin Kermayor, que es otro de los que sonaba para irse, al final se quedó, pero no se descarta que lo cambien, en el jardín central, y Manuel Margot, en el jardín derecho, es un equipo con muchísimo poder, con Wander Franco, para mí su mejor bateador, Randy Arosarena, un tipo con muchísimo poder, y Austin Merobs, que también tiene muchísimo poder. Es muy buen equipo el de los Reyes, de Tampa Bay, y pues son uno de los favoritos, también para llegar a la sede mundial, y por último, los Angels, que han reforzado muchísimo su line up, obviamente el primer bate, Shohei Otani, como bateador designado y pitcher, Mike Trout, que a ver si está sano, como center field, Anthony Rendon, que a ver si está sano, como tercera base, Jared Walsh, como prima base, Max Stassi, como catcher, Randy Marsh, como jardinero izquierdo, Joe Adel, como jardinero derecho, Andrew Velasquez, como shortstop, el ex yankee, y David Fletcher, como segunda base. Este equipo de los Angels, no dudo de su capacidad ofensiva, lo que me tiene un poco preocupado, es el picheo. Se reforzaron, pero no creo que sea suficiente. Y pues también este equipo de los Angels, corren en riesgo, de perder su ofensiva, si se lesiona Mike Trout, Rendon, y Otani, que va atrejado con lesiones. Entonces vamos a ver, qué es lo que pasa, con este equipo de los Angels, que así tienen un buen equipo, tienen una buena line up, lo que yo les digo, lo que me da una duda, es cómo estará el picheo. Y pues bueno, esos son los 10 line ups, más poderosos, para el 2022 de la MLB, de Anthony Castro Binks, de MLB.com. Y ustedes, qué opinan, están sorprendidos, algún equipo, algún equipo que piensen, que no debería estar ahí, un equipo que está muy bajo, un equipo que está muy alto. Y bueno, esto por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like, y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar, mi último video, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like, y activar esa campanita, de esa forma me ayudas demasiado, así que nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!